Hola queridos lectores y lectoras, hoy os traigo un cuento muy bonito, el balón rojo, escrito e ilustrado por Valeria Núñez, donde aprenderemos la importancia de compartir y de cuidar a nuestros amigos. Un besito muy grande, espero que os guste mucho. ¡Papá, papá! ¡Llegó! Y detrás de sus manos tiene escondido un balón. ¡Para ti, Jaimito! Rojo era su color, los ojos del niño se llenaron de emoción. Jaimito con alegría salió a presumir su balón, con el que jugaría un montón. Los niños del barrio se acercaron. ¡Jaimito, Jaimito, préstame tu balón! Dijo Pedro el cabezón. Jaimito dijo, ¡no! ¡Jaimito, préstamelo a mí! Dijo Rasputín, el cara de tallarín. ¡Contigo no voy a compartir! Dijo el niño sin mentir. ¡Jaimito miró su rojo balón, lo apretó y corrió! ¡Por fin! ¡Solos tú y yo! Comenzó a jugar y lanzar su balón de color rojo. Tan alto lo lanzó que a un hoyo el balón cayó. Se estiró y estiró, pero no lo alcanzó. Lágrimas salieron de sus ojos y gritó. ¡Ayuda! ¡Que alguien saque mi balón! Rocío lo oyó. ¡Caramba! ¡Jaimito tiene un problemón! Se apresuraron a ayudar al niño egoísta llorón. Los todillos se sujetaron para alcanzar el preciado balón. ¡Lo tengo! ¡Virtuó eufórico Jaimito y de un jalón Pedro los sacó! Muy agradecido de sus amigos, Jaimito pidió perdón y aprendió que no hay mejor regalo que tener amigos de gran y rojo corazón. Así que ya sabéis, queridos lectores, es muy importante compartir y cuidar de nuestros amigos. Hay que estar siempre en las cosas buenas y en las malas. Y cuando tenemos juguetes nuevos, aunque nos cueste, es bonito y compartirlo y es más divertido. Aquí tenéis un código QR por si queréis conocer más cosas de mí y sobre mis libros. Un besito muy grande y nunca, nunca dejéis de leer. ¡Mua!